Cierrala la idea Ya Yo digo Hay una práctica Ahora Que ya ha sido Estudiada porque ya ha sido aplicada En los Países Bajos Por ejemplo Estos tipos todos lo hacen No, y en algunos países De Latinoamérica En algunos municipios de Latinoamérica También Aplicar Un concepto que se está Se está manejando Que se llama El catástrofe Horizontal Que es también El catástrofe horizontal también va Digamos para Para las propiedades horizontales Ya Pero esto no es propiedad horizontal Ya Esto es un catástrofe en el que Todo lo que se quiere conservar Se paga solamente el catástrofe Del suelo No de la construcción Ya La construcción la quita Como si no hubiera nada Porque además Si usted Hace bien el cálculo En la En la En la En lo que va a pagar Al impuesto Las casas del centro Tienen más de 100 años Entonces Eso ya Ya se depreció Tanto que no vale nada Ya Tiene lógica No Si Claro Porque ya después Digamos de 100 años Ya no No vale nada O sea Vale como 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 monumento Ajá Como monumento El monumento El monumento No tiene precio Y no son todas No No Es lo que usted quiere conservar Ok Entonces hace Paga por el suelo Por el lote Por el lote Listo Por el lote Entonces Si 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 yo tengo un lote Digamos Yo pago Una casa Yo pago por el lote El impuesto Usted viene y me dice Este Quiero yo Rosana Este Poner mi estudio De grabación Ya Le doy Este Un Un Le doy La parte del frente De mi casa No Entonces Usted tiene que ir a la alcaldía A sacar su licencia De funcionamiento Ya Y tiene que sacarla Su licencia de funcionamiento Pagando el impuesto Que bárbaro Entonces Usted El que hace el comercio El que hace el negocio Está pagando Por su negocio No le está pagando El impuesto Al dueño De la casa Usted no me está pagando A mi Que bárbaro Pero está permitiendo Que no haya doble tributación Porque ahorita Con lo que se está pagando En el centro No Está Más caro ¿Por qué? Porque tiene losetas Tiene alcantarillado Tiene luz Tiene teléfono Tiene todos los servicios Recoge basura Recoge basura Y etcétera Entonces Usted Paga más impuestos En el centro De la ciudad Que en los otros lugares Que son más caros ¿No? Entonces Ya en ese momento Usted tiene la posibilidad De Generar Mejor vista Para su casa Porque ya su casa Está tomada Como un monumento No precisa ser Un monumento No precisa ser Por ejemplo Un Un Carlos Valverde Puesto en una esquina No Los centros De la ciudad Se consideran Monumentos Claro Por algo se llama Centro histórico Exacto Porque además Como ya se cumplió Su Su término De vida útil Como vivienda Como vivienda Porque ya pasan Cien años Ya se depreció Todo Cero Entonces Usted puede Usted ya no tiene Ya no tiene Que pagar el impuesto Por 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 la Zona comercial No Porque Muchas Casas Están en la zona Comercial del centro Pero no están Haciendo comercio Entonces Tiene que pagar Solamente por Su Tierra Y el que está Haciendo negocio Con esa En ese mismo Sentido En ese mismo Sector Entonces Ya paga Por el negocio Que le estás Vindiendo Este Dinero Y que usted Tiene que Este Darle dinero A la alcaldía Ese es un Camino ¿No? Otro Otra 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 cosa Que yo les había Les había comentado Algunos Algunos amigos En alguna reunión Que Casi que no fui Porque Mucha gente Se reunió A hablar Y se reúnen Pero Lo que pasa Es que Soy yo La que tiene Tiene problemas De ir No son ellos Ellos están Firmes Los del centro Yo Los admiro Muchísimo Porque Ellos están Firmes Y llaman Y llaman A reunión Y van Y están Y yo También Y la gente Que está Con él También Todos ¿No? Entonces Este Hay que Por ejemplo Hay esquinas Que han Quedado Que han Quedado Este Sin Construir Y sin Sin Hacer Remodelación ¿Por qué? Porque la gente Que estaba ahí En esas esquinas Seguramente No tenía El dinero Suficiente O no estaba Aquí O cualquier Cosa había Sucedido Entonces Hay esquinas De Santa Cruz Que están Deteriorándose Y se están Cayendo ¿No? Entonces Y además Porque Porque La alcaldía La alcaldía En el año 67 Entre 65 Y 67 Cuando se Cuando se hace El plan Techin Cuando se hace El plan Techin El plan Techin Paga Paga ¿Para qué? Paga Para 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 Este Porque la gente Corta las esquinas No No Para abrir Calles Se abrió Calles Por supuesto Sí Sí Abrió Calles Es más Hay un ejemplo Crudísimo En Santa Cruz Que El zoológico El zoológico Que era una De una familia X Pero apareció Siendo de una familia X Y Z ¿No? Y han pagado Como dos millones De dólares Acogiéndose A la normativa Y a la reglamentación Del plan Techin Entonces ¿Por qué la alcaldía No Este No 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 les paga La La indemnización De esas Esquinitas Este Para que entren A línea Las casas Si no le va a costar Mucho Si no ha invertido Nada en el centro No Entonces Entonces ¿Por qué? Porque Porque Es más Hasta puede Comprar Esas esquinitas Que no Que no Que se han quedado Con unos frentes Mínimos De cuatro metros Y Si Y si Hacen La línea O sea Se han quedado Se han quedado Chiquitas Y del otro lado Le van a cortar De un lado Y le van a hacer El chavo Y adiós Claro Entonces Pero eso Tiene que pagarlo La salida ¿No? Entonces Yo digo Eso no Y los que Queden chiquitos También se pueden hacer Este Lugares de información Turística De la ciudad Aquí usted llega A Santa Cruz Y no sabe Dónde va a ir No sabe Dónde va a comer No sabe Qué es lo que va a hacer Usted En el centro De la ciudad Por ejemplo Uno de los negocios Que puede haber Son restaurantes Con comidas típicas No hay más Que uno En Santa Cruz En el centro El Aljibe El Aljibe No hay más Y Y Y en la calle Y en la calle Paralela Al primer anillo Este Por el cementerio Ya Ahí también Que no son Agachaditos Las petitas Pero son Son Que pudieran ser mejores Pudieran ser mejores Pudieran ser mejores ¿No? Entonces Tiene que haber uso En esas casas ¿No? Eso ya está usted Hablándome De la recuperación Del centro De la recuperación Del centro Entonces Por ejemplo En la calle Ayacucho En la calle Ayacucho Es Interminable La fila De gente Que Está vendiendo Cosas Y hay gente Que vende Cosas Desde hace 15 años De hace 15 años 20 años Yo a veces Voy porque Después de ir A almorzar Me gusta Ir a comprarme Un heladito Ahí en el dombo En esas heladerías Que hay en la Ayacucho Entonces Recuperar Recuperar Algunas De esas casas Esas calles Son ya dueñas Esas aceras Son dueñas Ya no puede caminar Los vendedores Ya no se puede caminar Y los ponearos Y los ponearos Y los drogadictos Y los que venden Marihuana En Ahí purulando Del club social Del club social Hasta 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 la heladería Al frente Del 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 banco Claro Entonces Y también Hay las Las ferias De las artesanías Los días domingos Si ¿No ves? Que en vez De ustedes Pero eso está bonito Está bonito Pero de todas maneras Si lo deja libre Y lo deja Para recreación Solamente Quedaría muy bien Solamente Tiene usted Que invertir La alcaldía Tiene que invertir En comprar Casonas Antiguas Y hacer Las centros De venta De souvenirs Y alquilar Y alquilar Y alquilarles Un cuarto Hacerles comprar Hacer una especie De la recoba Esa que hicieron Pero en casa No la recoba La recoba Yo no la tomo No la tomo De ejemplo Digamos Pero si En las casas Pero si Las casas Lo que hay En México En México Las casas Antiguas Están para 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 vender Este souvenir Y para vender Cosas típicas Mexicanas En la zona rosa Por eso le va bien En la zona rosa Ahora En México También Por ejemplo No castigan Castigan al que vende En la calle Castigan al que compra Ah caramba Se lo llevan Al que compra No se lo llevan Al que vende En Ciudad de México Sobre todo Sobre todo Alrededor De la Basílica De la Virgen De Guadalupe Hay letreros Donde dice Que usted no puede Comprar en la calle Y si usted compra En la calle Se lo llevan Entonces la gente Ya no va a vender Para que va a ir A vender Es posible Todavía Recuperar El centro Es el último Intento O siempre Hay últimos Intentos Y ese Es el otro Definitivo Porque no podemos Hablar del último Cuando seguimos En pelea Entonces en pelea En pelea De recuperarlo Pero Nosotros como ciudadanos No podemos Hacer muchas cosas Porque Las decisiones Son políticas No estoy diciendo Partidarias Estoy diciendo Políticas Entonces son políticas Y son de la gente Que nosotros mismos Las hemos elegido Pero las hemos elegido A veces mal Entonces Ahorita esperemos Retigo que le iba a decir Algo Me acabo De olvidar Una cosa Que es muy importante Muy muy importante Cuando yo le hablaba De que es una decisión Política Y no es una decisión Partidaria La decisión Partidaria Por ejemplo De Arruinar El centro Con tanto Vehículo Con tanto Micro Es una decisión Partidaria Que nosotros Los ciudadanos Y los del centro No tenemos Por qué motivo Soportarlo Si Si quieren hacer Sus Sus Líos Partidarios Que no lo hagan En el centro Y que no No lo hagan Con la ciudad Y que no lo hagan Con la ciudad Porque hay que sacar Los micros Hay que sacar Más de la mitad De los micros De la ciudad Santa Cruz El centro De la ciudad No puede ser El carril Que sirva solamente De salida De salida Y de entrada Y de entrada De ninguna manera Cuatro mercados ¿Ya tiene que cambiarse La forma De los mercados? No necesariamente No No necesariamente Ordenarlos Ordenarlos Yo tengo unos proyectos De mercado Lo hubiera traído Son muy interesantes Pero Por ejemplo El mercadito De las siete calles Hay que cambiar Hay que sacarle Todo lo que está afuera Yo ayer Cuando fui Cuando fui El domingo Pasé por Por el siete calle Ya hay un Hay un mesón de venta Sobre la acera Pero con cemento Y con azulejos En la acera No la había visto Yo nunca Yo me quedé Espantada Porque No es posible Que hayan permitido eso Ya digamos ¿Sabe Cómo se llaman Los 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 Torditos ¿No? Azules Se llaman Yantuchas Se llaman En el 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 Yantuchas Esas Ya no sirven Ya no Se imagina Que haya Incendios En el siete Calles Se va a quemar La ciudad entera Se va a quemar Todo el centro Entonces hay que quitar Por ejemplo Una de las casas Que Una de las casas Que hay que Que tiene que hacerse cargo La alcaldía De pagarla Esa casa que está Sobre la calle En la En la En la Al frente de las siete calles De donde es el baratillo Allá al lado Está estorbando todo Y está caída Ya casi en el suelo Y tiene una altura De este Ah La que está al ladito Al ladito del baratillo Exacto Ya Son 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 calles Que hay que Hay que recuperarlas Hay que recuperarlas Sí Verdad ¿Por qué? Porque Porque tiene que haber Mejor Mejor flujo De circulación Pero 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 tampoco No tener Semejantes Semejantes líos Que hay en la calle Charcas En la calle Quijarro En la calle Murillo Sí ¿No? Entonces Y los micros Son agresivos Y Y todos Quieren pasar Y no es necesario Que pasen Todos Los estacionamientos En la calle Cobrando El 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 parqueo Como en todos los países del mundo Funciona ¿Por qué aquí no? Claro Porque no quieren Porque Es urgente Decidir Que haya parqueo En el centro de la ciudad En una de las En uno de los lados Es urgente Y es urgente También pensar En el En el En el negocio Este que tienen O en la ¿Cómo le puedo decir? Para no ser muy Muy grosera No importa Bueno Que tienen En el convenio Que tiene la alcaldía Con tránsito No pueden seguir Las grúas Llevándose Los autos De la gente A los garajes Que son De los mismos Policías Y que Son Un negocio Increíble Este No lo pueden hacer Y no es porque Yo quiero que Permitan Que Que Se permita Que la gente Este Que pague su parqueo Y ya está Que pague su parqueo O definitivamente Si está mal parqueado Póngale boleta Cara Y que vaya a pagar Multa cara Pero no puede usted Seguir engordando Más gente Para que se la siga Engulliendo A la ciudad Porque son Son pequeños Montruitos Que van creciendo Que van creciendo Que van creciendo Y se la van Y se la van Absorbiendo Y se la van Absorbiendo A la ciudad Entonces es posible Si es posible Hay que hacerlo Hay que hacerlo Muy bien Yo soy convencida De que hay que hacerlo Porque usted tiene Su especialidad Es Desarrollo local Desarrollo local Y me decía Hay que buscar Cómo sacar plata En provecho de la ciudad En pocas palabras Claro Claro Pero que nos convenga A ambos Que le conviene A la alcaldía Y que le convenga Al ciudadano Porque si es que De eso es que vivimos ¿No? Entonces Sí, yo soy Yo soy He hecho desarrollo Desarrollo local En realidad Yo hice Desarrollo local Hice Suelos Uso de suelos Urbanos Para planificación ¿Por qué? Porque Todos los Todos los Catastros Y todo Y todo Lo que se pueda Levantar Hacer Del levantamiento De la ciudad Significa Poder Planificar Mejor ¿No? Pero cuando yo Volví Este No tenía Trabajo O sea No había No había No había No había Trabajo Para mí Porque Estábamos Todavía lejos Inclusive En esa época De De poder De poder Apropiarnos De la idea De un Municipalismo Yo soy Parte De la creación De la Unión Iberoamericana De municipalistas Que tiene Cursos Durante Todo el año Todo el año Y nosotros Mismos Hemos traído Gente aquí Hace mucho Tiempo Para dar Charlas Sobre Sobre Desarrollo Local Estuvo En el Plan Regulador No 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 estuve En el Plan Regulador Es de las Pocas Que no Estabas En el Plan Regulador No Estuve En el Plan Regulador Fue Mucha Escuela En su Momento Sí Claro Porque Porque Ibas Al Plan Regulador Con Examen De mérito No No Ibas No ibas Porque fuiste A hacer Más cantidad De propaganda Te agradezco Gracias Gracias a usted Vamos Un corte